A los estudiantes les encantan las tabletas. De hecho, aman las tabletas. Se relacionan con dispositivos móviles todos los días. Estos dispositivos táctiles gritan, ¡involúcrate con el aprendizaje! Ahora, imagine tener una tableta gigante en su salón de clases. Una tableta que está configurada como una mesa interactiva y es increíblemente fácil de usar, incluso para los dedos más pequeños. Una mesa interactiva que puede ser utilizada hasta por cuatro estudiantes, de forma individual o simultánea. Esta es la nueva mesa interactiva ProColor Touch Table de BoxLight. Nuestra nueva mesa interactiva tiene una impresionante pantalla de 49 pulgadas 4K que admite 20 toques simultáneos y tiene ajuste de la altura e incluye Mimio Mobile Team, una versión especial de nuestro software de colaboración y evaluación Mimio Mobile que permite a 2, 3 o incluso 4 personas trabajar individualmente o en colaboración. La mesa interactiva y el software deja que los estudiantes, el profesor o el asistente del profesor trabajen juntos o de manera independiente, personalizando el aprendizaje y la instrucción. La mesa interactiva ProColor Touch Table con Mimio Mobile Team está completamente integrada en el software de creación, colaboración y evaluación Mimio Studio de BoxLight. Puede tener varias mesas interactivas en el aula, con hasta cuatro estudiantes trabajando en cada una. Otros estudiantes o el profesor pueden participar utilizando sus dispositivos compatibles con Mimio Mobile, iPads, tabletas Android, PC con Windows, Mac, Chromebooks e incluso dispositivos con Linux. El soporte con altura ajustable adapta la mesa interactiva a un amplio rango de edades y estaturas. Incluso las sillas de ruedas se colocan fácilmente debajo de ella. Las impresionantes imágenes 4K y sus funciones táctiles involucran a cualquier tipo de estudiante. El tacto ayuda a desarrollar y mejorar las habilidades motoras. Nuestro sistema táctil capacitivo no se ve afectado por mangas de camisa colgando o un lápiz que ocasionalmente caiga sobre el display. También es resistente a los líquidos. Es el aula y sabemos que suceden accidentes. La mesa interactiva ProColor viene con ruedas para que pueda moverlo fácilmente de un aula a otra, o simplemente puede quitar las ruedas para configurarla de forma estacionaria. La mesa interactiva incluye una computadora interna con procesador i5 y Windows 10 que ejecuta Mimio Mobile Team. Incluso permite ejecutar cualquier aplicación de Windows y trabajar como un sistema independiente. Por consiguiente, aún sin estar conectado a Mimio Studio en la computadora del profesor, esas aplicaciones de Windows tendrán un control táctil fácil de usar. Nuestra mesa interactiva ProColor Touch Table es la solución más nueva en el aula digital de BoxLight. Proporcionamos la línea de soluciones tecnológicas más amplia para profesores y escuelas disponible en la actualidad. Ayudamos a los profesores a desempeñar aún mejor su trabajo al involucrar a sus alumnos y mejorar los resultados académicos. Conozca lo que el salón de clases puede ser con BoxLight.